Hola, soy José del OBSV. Ahora, aunque mi mesa está vacía, sigo estando para trabajar contigo. Padezco una enfermedad que se llama ELA y que hace que mis capacidades no sean las mismas, pero sigo estando para ayudarte. A veces me cuesta respirar y me tengo que ayudar de una máquina. Esta enfermedad también me dificulta e impide mi alimentación, mi capacidad de hablar. Mi enfermedad se descubrió hace 150 años y aún no existe un biomarcador que permita su diagnóstico y mucho menos su cura. Y todo por falta de investigación. De este modo comienza el vídeo de la campaña Luchamos contra la ELA, puesta en marcha por la Fundación Eurocaja Rural. El protagonista se llama José Luis y es trabajador de la entidad. Gracias a él se inició esta iniciativa a través de la cual se han recaudado fondos destinados a la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica. Que a través de la colaboración de todos los compañeros, de los amigos de la Fundación, colaboraciones desinteresadas, externas o lo que es la propia caja, hemos conseguido superar ese objetivo inicial de 10.000 euros hasta llegar a los 27.828 euros que hemos recaudado. A esta cuantía se le une el compromiso de la entidad financiera por donar una cantidad adiccional igual al total recaudado, como muestra de su implicación activa en esta causa. Por tanto, serían en total 55.656 euros los que se van a entregar a la asociación Adelante Castilla-La Mancha. Su presidente, David Zamores, ha expresado su profundo agradecimiento, no solo por la recaudación sino también por la visibilidad de esta enfermedad. No solamente es la cantidad económica, que a mí me parece brutal, sino también la conciencia social que habéis llevado a cada una, no solamente de vuestros empleados, de toda la gente que tenéis alrededor, sino de todas las familias. Que la realidad que tiene José Luis, que tiene su familia, que tienen aproximadamente otros 150 enfermos en Castilla-La Mancha, otras 4.000 personas en España, la habéis hecho llegar a muchísimos hogares de la región. Amores ha recordado que ahora más que nunca se ha demostrado que con recursos somos capaces de solucionar muchos problemas. En su lucha por la investigación, Adelante Castilla-La Mancha donará íntegramente el total recaudado para impulsar la labor llevada a cabo por el equipo de neurometabolismo del Hospital Nacional de Parapléjicos. La directora del Hospital Nacional de Parapléjicos ha destacado la importancia de dar estabilidad a los equipos de investigación. Y es precisamente en esta parte de la investigación por la que estoy presente, representando al Hospital Nacional de Parapléjicos, que como todos sabéis es un hospital que está aquí en Toledo, es un centro público neurorehabilitador de referencia nacional en lesión medular, pero que además desde hace años está trabajando mucho en áreas de investigación. Tiene un centro de investigación donde uno de sus grupos, el grupo de neurometabolismo, pues está trabajando precisamente en una línea relacionada con la ELA. Y gracias a la iniciativa que habéis mostrado, que habéis tenido, a los casi más de 50.000 euros que habéis recaudado y que habéis donado a la asociación Adelante, ese dinero se va a donar al grupo que está liderando, Carmen Fernández Martos, que nos acompaña hoy, y su equipo científico. En España se diagnostican tres nuevos casos de ELA al día, casi 900 nuevos cada año. A lo largo del acto, el director de la entidad ha querido destacar que las casi 4.000 personas en nuestro país que ahora mismo luchan contra esta enfermedad son unos auténticos héroes. Soy héroes, porque sois personas nacidas para luchar, porque nunca os rendís, porque sois capaces de superarlo, lo soportáis, porque os estéis entregando desinteresadamente. Soy héroes porque sois capaces de cargar con mayor peso para evitar el sufrimiento a los demás, porque brilláis con luz propia para iluminar el camino a todos los que os acompañamos. Por eso, sois muy pocos, sois excepcionales y sois sobrenaturales. Resiste, él se quiere quedar. Hasta el último aliento no quiere marchar.